Las obras que ejecuta el gobierno de El Salvador siguen beneficiando cada vez más y más a la población. Una muestra de ello es la renovada cancha del Complejo Deportivo de la Colonia San Joaquín en el Distrito de San Martín. Estamos haciendo 100 canchas en todo el territorio nacional y esta es la tercera cancha que estamos inaugurando. Hemos intervenido en este lugar 496 metros cuadrados aproximadamente. Se ha hecho una inversión aproximada de 10 mil dólares en este lugar. Pues estamos beneficiando a muchas familias, a más de 900 familias que viven cercanos a este sector y que de alguna manera son beneficiarios directos. De igual manera a los centros educativos que van a tener también un espacio adecuado en el cual van a poder practicar actividades deportivas. Esta cancha está ubicada contigo al Instituto Nacional de dicha localidad, cuyos estudiantes hoy pueden disfrutar de estos espacios con mayor tranquilidad. Pues la verdad nos sentimos más seguros ya que en los años anteriores estaba la delincuencia, verdad, y no podíamos bajar y ese era el mayor temor de todos nosotros y no podíamos venir a recrearnos como jóvenes y niños. Y ahora nos sentimos contentos porque ya no hay delincuencia, ya podemos venir sin temor. Me siento más seguro, ha mejorado todo y todos los problemas que hubo años anteriores. Me parece bien, ya puedo venir a jugar aquí. La verdad para mí se ve súper bonita. Antes estaba súper fea, la verdad tenía un poco de, ni tenía mantenimiento, la verdad estaba súper horrible. La cancha tenía unos huecos, la de básquetbol estaba súper fea y ahora a nosotros nos beneficia, nosotros que somos del Instituto, porque participamos en torneos y aquí los días que salimos temprano nos podemos venir a entrenar y ahora ya hasta dan ganas de venir a jugar viendo así las obras súper bonitas. Con estas acciones, el gobierno salvadoreño sigue demostrando su compromiso por la transformación de las comunidades. Desde la ejecución del Plan Control Territorial, la prevención de la violencia está llegando a los sectores, donde los gobiernos anteriores no habían llegado por el control de las pandillas.